Hola, hola, soy Antonio G y voy a enseñarte cómo estoy preparando mi viaje sin fecha de regreso. Te voy a mostrar todo lo que yo me llevo, ¿vale? Básicamente lo tengo aquí en la camita y luego voy a hacer la maleta para que tú mismo lo veas. Bueno, ¿qué es lo que me llevo yo en este viaje? Pues primero, como voy a comenzar por Irlanda, hace frío, pongo un poquito de ropa de abrigo, gorro, guantes, unas mallas para calentar las piernas, esto es una camiseta térmica, ¿vale? Y un par de cositas para el cuello. Luego, saco de dormir, yo soy aventurero y nunca sé dónde me voy quedando y bueno, la verdad que siempre viene bien. Un paragüita, te puedes llevar chubasquero o paraguas, yo en este caso he cogido un paraguas pequeño, ¿vale? Y luego llevo la ropa, cinco camisetas y una suadera un poquito más abrigada, ¿vale? Luego, para la parte de abajo, bañador, un pijama muy chulo de cuadro, ¿vale? Y un pantalón, que es un pantalón de trekking, que bueno, tiene unas cremalleras por aquí que se puede poner tanto largo como corto. ¿Qué más me llevo? Pues unos pañuelitos que siempre viene bien y estos son, yo soy alérgico a un montón de cosas, así que me tengo que llevar antihistamínicos, ¿vale? Y aquí tienes todo el resto de pastillas, algunas tritas, antidiarréicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, pues las cosas del baño, una toalla de microfibra y bueno, un neceser, básicamente pues desodorante, gel, champú, una crema por si me pican mucho los mosquitos, bueno, un líquido para curarme si se produce un corte o algo, y bueno, cepillo de dientes y poco más, ¿vale? Una chancla pequeñita y ropa interior, cinco mudas y cinco mudas, tanto de calzoncillos como de calzacines, calzoncillos chulos, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Pues yo me llevo siempre dos carteras, ¿vale? Una para llevarla a mano y otra por si, bueno, estoy cambiando monedas u otros billetes de países, pues siempre tengo algo a mano para no estar mezclando las monedas. Yo soy músico y como no he decidido no llevarme la trompeta, porque pesa mucho, la verdad que sería difícil, pues me voy a llevar una armónica, ¿vale? Que toco un poquito y así voy practicando en el camino. ¿Qué más me llevo? Pues un disco duro, ¿vale? Para guardar todas las fotos y vídeos que vaya haciendo en el viaje, el cargado del móvil y esto, esto quizás es lo más importante del viaje. ¿Y qué es esto? Pues preservativo, ¿vale? Yo voy a ver a mi chica ahora después de unos dos meses y pico, entonces, bueno, pues hay que llevarse unas cajitas de preservativo, ¿vale? Luego las sacaré y las voy a meter todas, pues aquí, ¿vale? Bueno, pues también me llevo, ahora estoy haciendo un curso y la verdad que, bueno, tengo que estar grabando unos webinars y tal, así que me llevo un poco lo que son todos los guiones, ¿vale? Normalmente no me llevaría esto, pero bueno, me lo llevaré y se quedará por el camino. También los vuelos y, bueno, toda la documentación, el pasaporte, DNI, yo siempre me llevo también una hojita con algunas cosas, ¿vale? Me llevo una carpetita como esto y lo meto todo, también puedo meter la cartilla de vacunación o lo que te haga falta. Y, por último, pues una mochilita más pequeña en la que llevo mi portátil, ¿vale? Para trabajar, lo que es el ratón, cargador y este. También llevo mis gafas, ¿vale? Dos gafas, dos fundas, ¿vale? Las de sol y las de vista. Todo lo voy a meter en esta pedazo de mochila. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya has visto cómo he metido toda mi vida en una mochila, incluyendo portátil, cargadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Me ha faltado una cosa, que es la cámara. Lo que pasa es que se me ha roto la mía, así que me voy a comprar una en mitad del viaje y si no me llevaré esta con la que estoy grabando, ¿vale? Pero bueno, como ves, pues todo lo que había en la cama ha entrado en esta mochila, que va a ser la que yo me voy a llevar. Bueno, yo creo que pasará unos 10 kilos, ¿vale? Porque el portátil, solo el portátil y los cargadores, la verdad que entre ellos solo pesan 10 kilos. Bueno, pues nada más, espero que te haya servido para hacer tú mismo tu propia mochila para un viaje sin fecha de regreso y nos vemos en la ruta. ¡Chao, chao!